Hola amigos que tal, soy Sergio Bob de Caesa Producciones, ahora les vamos a presentar otro equipo que tenemos, que en este caso se trata de un drone o uax, bueno este debe ser un mini digi mini 2, pesa menos de 250g y bueno este es el mando para manejar, que aquí arriba iría el móvil, y bueno esto lo que hacemos es para grabar sobre todo vídeos de nobiliaria, o para bodas, o para cualquier otro trabajo que nos pida el cliente, y esto hace tanto vídeos como fotógrafos.